En una noticia que ha dejado boquiabiertos a muchos habitantes de Los Ángeles, la ciudad se enfrenta a una multa histórica de 21.7 millones de dólares por un derrame de aguas residuales en la planta de Hypirion. El incidente ocurrió hace casi dos años, en julio de 2021, cuando la planta de recuperación de agua sufrió una falla en sus sistemas y se inundó con escombros gruesos, lo que provocó que las aguas residuales fluyeran hacia las calles internas de la planta. El derrame generó gases nocivos y problemas de calidad del agua que aún no se han resuelto y ha causado graves impactos ambientales en la bahía de Santa Mónica, donde se encuentra la instalación de tratamiento de aguas residuales más antigua y grande de la zona. Las autoridades han informado que se han registrado más de 150 permisos ambientales en la planta de Hypirion, lo que ha provocado la emisión de una solicitud de multa por parte de la Junta Regional de Control de Calidad del Agua de Los Ángeles. Los impactos a corto plazo en la salud del incidente persistieron durante semanas, y los residentes se quejaron de erupciones en la piel, dolores de cabeza, náuseas y olores nocivos, se lee en el comunicado. La extensión del derrame de aguas residuales también resultó en múltiples cierres de playas. Hugh Marley, director ejecutivo asistente de la Junta de Agua de Los Ángeles, dijo que este fue uno de los derrames más grandes en el área en décadas. Los impactos directos y asociados de la descarga no autorizada de millones de galones de aguas residuales sin tratar en el océano amenazaron la salud de las comunidades cercanas, así como los peces y la vida silvestre. Numerosas leyes y regulaciones ambientales, escribió Marley. Esta noticia ha generado preocupación en la población y ha puesto en evidencia la necesidad de mejorar los sistemas de tratamiento de aguas residuales en la ciudad. Las autoridades han prometido tomar medidas para prevenir futuros derrames y asegurar la calidad del agua en la Bahía de Santa Mónica. Mientras tanto, la ciudad se prepara para hacer frente a una multa histórica que, sin duda, servirá como un llamado de atención para todas las instalaciones de tratamiento de aguas residuales en la zona. Únete a la comunidad de Noticias Republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.